Nosotros pensamos que se produjeron proyectiles y slingshots para proyectar piedras hasta arriba. El edificio contaba con bien pocos empleados, nosotros decidimos casi cerrar el edificio. Bueno, estamos operacionales, estamos 100% hoy. ¿Cuántos estiman los daños? Como mínimo 50 mil en esta área. Todos los daños a través de lo ocurrido son más de un millón de dólares, pero aquí en este edificio en particular era alrededor de 50 mil. Gracias, seguimos.